En silencio he soportado la condena que me impuse por una indecisión Tuve miedo de sufrir lo indecible, tuve miedo de afrontar la realidad Tuve miedo de sufrir lo indecible, tuve miedo de afrontar la realidad Los años pasarán, tu imagen vivirá en mi memoria Los ratos que perdí por equivocación los recuperaré Si alguna vez regresas, te juro vida mía, que nunca en la vida te volveré a ir Si alguna vez regresas, te juro vida mía, que nunca en la vida te volveré a ir Música En silencio he soportado la condena que me impuse por una indecisión Tuve miedo de sufrir lo indecible, tuve miedo de afrontar la realidad Tuve miedo de sufrir lo indecible, tuve miedo de afrontar la realidad Los años pasarán, tuve miedo de afrontar la realidad Los años pasarán, tu imagen vivirá en mi memoria Los ratos que perdí por equivocación los recuperaré Si alguna vez regresas, te juro vida mía, que nunca en la vida te volveré a ir Si alguna vez regresas, te juro vida mía, que nunca en la vida te volveré a ir Música 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 Música